Hola a todos, espero que estén muy bien, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Sé que he estado un poco ausente en el canal otra vez, pero estuve un poco ocupado la verdad Pero el día de hoy les traigo un video donde vamos a adquirir un producto Que salió en la tienda de Fortnite ayer, ayer 16 de enero Pero hoy lo traigo hasta hoy 17 de enero porque ayer tampoco pude grabar Entonces, ¿qué es ese objeto? Como podrán ver en las noticias Tenemos, ahí está, el traje de Ninja, anunciaron el miércoles, hoy es viernes el miércoles Anunciaron que sacarían una skin de Ninja en la serie de ídolos, como se puede leer ahí En la que van a participar Ninja, como ya salió, va a sacar una skin de Greth Y va a sacar una skin, una streamer, creo que youtuber, la verdad no estoy muy informado sobre la última Es como un logo de una fresita, se ve que también va a estar muy padre El día de hoy vamos a adquirir el conjunto de Ninja, lo que es el traje, la skin de Ninja y el gesto Porque bueno, vamos a ver primero, Arthur Castle, recuerden, en la tienda del Fortnite Para comprar cualquier cosa Sacaron esta skin, la skin de Ninja, o sea, veanle la cara Es igualito, o sea, neta, la cara es igual a la de Ninja Y estos dos últimos estilos, la verdad a mí la skin me gustó muchísimo O sea, se me hace un skin muy, 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 muy padre O sea, veanle la cara, está muy, muy parecida, o sea, neta, sí se parece Está con, como que la, tapándose la boca Está con su logo, o sea, lo que es su logo de su canal Está muy, muy genial, está muy bien hecha la skin También sacó unos picos, unas katanas dobles Que pues estas están más simples, estas están bien también Y sacaron el gesto de Ninja El que, si muchos conocen Ninja Cuando empezó Fortnite, hacía ese gesto Ese que están viendo ahí en pantalla, lo hacía muchas veces Y sacaron ese gesto, entonces lo que vamos a comprar el día de hoy Va a ser el traje de Ninja Y el estilo Ninja, ¿ok? Las katanas dobles, siento que están bien Pero no, o sea, están padres, o sea, sí, no digo que no Por ejemplo, cuando golpeamos Creo que no se puede ver Ahí está el sonido O sea, es como, no sé, o sea, saben, o sea Sí me gusta, pero yo me voy a comprar el traje Y el estilo Ninja aparte que no me alcanzan las pavos O sea, dentro del mercado, o sea, los sets están muy caros O sea, 1500, o sea, está bien que el skin cueste 1500 La verdad, pudo haber costado 2000 pavos Pero cuesta 1500, está bien El estilo Ninja cuesta 300 pavos Entonces creo que está muy bien el gesto Porque pudo haber valido fácil 500 pavos Entonces, vamos a comprar esos dos Y cuando salga la skin de Grefg Igual les voy a traer video adquiriendo Pues el set, el set de la skin de Grefg Y si llega a sacar un baile Que a mí me gustaría que el baile que sacara de Grefg Fue con el que participo para el Boogie Down Pero bueno, eso ya es Eso voy a hacer en el futuro a ver qué sale Vamos a comprarnos la skin de Ninja ¡Pum! La compramos Compra con éxito Ninja Recordemos que esta no tiene como Es épica o legendaria O sea, de lo que cada vez sabemos que es épica Pero Esto entra en categorías diferentes Saben como la de Batman Esto Serie de DC Y es color como más O como un gris Esta azul Saga Star Wars Rey Ahora Ninja Serie de ídolos Y tenemos también la serie Oscura Que tengo a la Bombardera Y a la Core de Potente Oscura Que son del paquete Darkfire Que también tienen video en el canal Tenemos la serie de Lava Presaje Fundido Y series encubiertas De esas series encubiertas También hay otra skin Pero no la tengo Y ya las demás Ya se clasifican como épicas Pocomunes, etcétera Pero las principales son estas Que son También hay una serie de DC Digo de Marvel Que el colorcito es rojo Nos ponemos la skin de Ninja Con la capita de Batman Me gustan todas las skins O sea, me encantan todas las skins La capita de Ninja Y nos vamos a comprar El estilo Ninja Que es un gesto Es un gesto gracioso Y creo que estuvo muy bien Costar a 300 O sea, no es como el gran gesto No es como Por ejemplo, esto lo tengo en propiedad Valerian Nato Ese gesto me encanta O sea, me super encanta Y para mi vale los 300 pavos Aterrizaje de Druze Cuesta 200 pavos Es un gesto simple Y el estilo Ninja Es un gesto simple Pero bonito Entonces está muy bien Que haya costado 300 pavos Y pues nada Aquí tenemos la skin Vamos a... Oh, shit Se me pasó ponerla aquí Y vamos a cambiarlo Por... Por este de Campana Llama Como podrán ver Tengo muchos gestos También tengo este De la Mito Jedi Serie de ídolos Y lo tenemos aquí Y otra vez nos quedamos sin pavos Es muy triste Dejarse sin pavos Pero la skin La verdad A mi me gusta mucho O sea, es una skin simple Con sus estilos O sea, está muy genial Que tenga cuatro estilos El estilo que más me gusta Obviamente Creo que... De hecho No logro notar la diferencia Entre estos dos estilos O sea, no lo noto Pero me voy a quedar con el último Me gusta mucho Como se ve así O sea, se ve muy muy genial Me gusta como quedan las skins Con la capa de Batman Y pues nada chicos Ahorita Tengo planes de hacer otro video Entonces creo que este video Lo voy a dejar aquí Poder traer una partida Pero eso sería jugar Jugar, jugar Hasta que me salga una buena partida No... Como les he contado en otros videos No soy tan buen jugador O sea, para poder meterme Y sacar una partida rápido Y tampoco tengo mucho tiempo Como para quedarme a jugar aquí Una, dos horas Si no llego a ganar O sea Si de por sí juego yo solito Y me llego a tardar Una, dos horas Muchas partidas O sea, sería un caos Si me puse aquí a grabar Todo el tiempo Entonces Realmente el video Que les quería traer a este Comprando el set de Ninja Así como ya lo hice Cuando salió la skin El Skull Trooper Cuando salió la galleta de jengibre Y cuando salió La skin de la chica zombie Que les traje un video Exclusivamente comprando las skins Este es igual Un poco igual Comprando nada más Las skins Pero pues nada Espero que les guste Tenemos la serie de ídolos Ninja Espero para poderles traer También el video Comprando la skin de jengibre Y la última skin Que voy a investigar bien Es un logo como de fresa Es una chica Pero no estoy muy informado La verdad O sea El único que Conozco a Ninja Pues porque es Ninja O sea Que yo no conozco a Ninja En Fortnite Es de los principales Es la personalidad más grande Creo que de Fortnite Tiene como 20 millones de suscriptores Algo así O sea La verdad no estoy muy informado Pero es muy popular Es muy famoso Entre la comunidad de Fortnite Tenemos a Esta chica de la fresa La verdad nunca la había escuchado Bueno el logo de fresa Voy a poder investigar bien Pero el único Como hispano que tenemos Tenemos a Gref O sea Gref es Como el más grande Es el más grande de España O sea Una Una Un personaje muy famoso Dentro de Fortnite Su canal se basa en Fortnite Y esperemos su skin Y por el momento Tenemos la skin De Ninja Que el gesto está Está muy padre Y pues nada chicos Aquí termina este bonito video Adquiriendo La skin de De Ninja Y pues nada Si te gustó el video Deja tu like Suscríbete Si quieres que traiga también Un video comprando La skin de Gref De Gref Iba a decir Gref Y es que Bueno Es un chiste que los fans de Gref Se sabrán Si quieren un video Donde traiga la skin de Gref Comprando la skin de Gref Si llegas a Carbaile Y también la skin De la chica Del logo de la fresa Pues nada Deja tu bonito like Suscríbete A este bonito canal Y nos vemos En un próximo video De Fortnite Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!